Hola, ¿qué tal? Hoy revisaremos el panorama del comportamiento de la enfermedad durante el mes de agosto que acaba de concluir. ¿Recuerdas que a inicios de este mes confiábamos en que juntos podríamos hacer que agosto fuera un mejor mes que julio? Sin embargo, el incremento de movilidad sin entrenamiento social resultó en 2,787 casos de COVID-19 durante los 31 días del mes. Recuerda, no queremos que dejes de vivir. Queremos que te entrenes y aprendas a vivir sin contagiarte. Agosto cerró con únicamente 213 casos debajo de los 3,000 casos que había proyectado esta vocería a principios del mes, cifra que alcanzamos el pasado 2 de septiembre. Estos números representan que en agosto tuvimos un incremento del 58% más de casos que en julio, es decir, tuvimos 1,028 casos más que los 1,759 que tuvo julio. Durante agosto, todas las semanas estuvieron al menos 50% arriba en relación al número de casos de las mismas semanas de julio. La primera semana de agosto tuvo un incremento del 89,3% con respecto a la primera semana de julio, y así se siguió el comportando el mes. Salvo los últimos 3 días de agosto, durante los cuales se reportaron solamente 35 casos menos que los últimos 3 días de julio. Otro dato importante y muy doloroso que arrojó el comportamiento de la enfermedad durante agosto con relación a julio, fue que el grupo de edad con mayor incremento de contagios fue el de las niñas, niños y adolescentes entre los 10 y los 19 años, registrándose lamentablemente la primera defunción a causa de COVID-19 en un menor de 10 años de edad en Querétaro. Nuestros adolescentes se contagiaron 92% más que en julio. Quizá muchos concluirán que ellos se debieron a las vacaciones, restando la importancia. Pero cuando lo unimos al crecimiento en fallecimientos que tuvimos en el grupo de los 20 a 29 años, la información toma otro matiz. Mira, por segundo mes consecutivo, el segundo grupo que más resintió defunciones fue el de las personas entre 20 y 29 años, con un incremento del 63.64%. Ya son 18 muertes que lamentar en este grupo, y varios de quienes fallecieron no tenían padecimientos previos. Desafortunadamente, esa cifra demuestra que, contrario a lo que muchos piensan, los jóvenes también pueden morir de COVID-19. Durante agosto, también crecieron con relación a julio los contagios y las defunciones en las personas de 70 a 79 años. Son familiares y amigos que nos preocupan mucho. Tenemos que cuidarlos. Si tienes un ser querido en este grupo de edad, ayúdalo realizando sus compras o llevándolo a sus citas médicas para evitar que salga y se contagie. Y si tú estás en este grupo de edad, acepta o solicita la ayuda. Recuerda que quien te ofrece su apoyo lo hace porque siente un gran cariño y respeto por ti, y quiere que sigas a su lado. Mención aparte merece el grupo de los 30 a los 39 años, pues somos quienes registramos y seguimos registrando el mayor número de contagios y quienes jugamos un papel importante en los patrones de contagio. Finalmente, durante agosto, y en general durante toda la pandemia, es el grupo de los 60 a 69 años donde COVID-19 se cobra la cuota más alta de vidas. En agosto, Querétaro perdió su lugar 29 en el contexto nacional en cuanto a incidencia de casos, y nos movimos hacia adelante 5 posiciones. Hoy ocupamos el lugar 24, es decir, pasamos de ser la cuarta entidad con menos contagios a ser la novena entidad en ese rubro, y nos estamos alejando de nuestro objetivo, que es ser el lugar número 32 en contagios. No es una cuestión de lo que está pasando a nivel nacional. Es una cuestión de Querétaro y los queretanos. Vienen las fiestas patrias. Es una oportunidad para celebrar a México salvando vidas. La mejor forma de hacerlo es festejando sin salir de casa y sin organizar fiestas. Celebra solo con las personas con las que vives. Lo más importante es continuar con nuestras vidas. Lo más importante es vivir sin contagiarnos. Asume tu compromiso con Querétaro y con México.